Y una vez más De norte a sur Una lágrima más bruta en mí De mi pobre corazón decepcionado Por culpa de ese hombre que me engañó Lastimó mi corazón sin compasión Ese hombre que tú ves no vale nada Porque me traicionó, jugó conmigo Ese hombre que tú ves es un mentiroso Todo, todo le creí, mírame ahora Todo, todo le creí, mírame ahora Por tu culpa, traicionero Hoy vivo en las cantinas Me emborracho, estoy perdida No sé dónde pararé Por tu culpa, traicionero Hoy vivo en las cantinas Me emborracho, estoy perdida No sé dónde pararé No sé dónde pararé Ángelo, ya corta Siente tu orquesta Una lágrima más bruta en mí De mi pobre corazón decepcionado Por culpa de ese hombre que me engañó Lastimó mi corazón sin compasión Ese hombre que tú ves no vale nada Porque me traicionó, jugó conmigo Ese hombre que tú ves es un mentiroso Todo, todo, todo le creí, mírame ahora Todo, todo le creí, mírame ahora Por tu culpa, traicionero Hoy vivo en las cantinas Me emborracho, estoy perdida No sé dónde pararé Por tu culpa, traicionero Por tu culpa, traicionero Hoy vivo en las cantinas Me emborracho, estoy perdida No sé dónde pararé No sé dónde pararé Por tu culpa, traicionero Hoy vivo en las cantinas Hoy vivo en las cantinas Me emborracho, estoy perdida No sé dónde pararé Por tu culpa, traicionero Hoy vivo en las cantinas Me emborracho, estoy perdida No sé dónde pararé 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 Gracias.